Poseer dinero, poder, miles de fans alrededor del mundo, pero aún así, ninguno de estos artistas se ha salvado de padecer enfermedades que los afectan tanto física como mentalmente. El día de hoy conocerás a los 10 famosos con trastornos mentales. Vamos con el video. 1. El actor británico, quien saltara al estrellato con su interpretación del famoso mago de la saga de Harry Potter, padece de expraxia, una enfermedad que le impide realizar movimientos elementales y básicos, que van desde atarse los zapatos hasta tener complicaciones en el habla. 2. Bruce Willis, el ex esposo de Damien Moore, ha sido visto en infinidad de películas como El sexto sentido y Duro de matar, entre otros, donde sobresale una gran interpretación como actor frente a las cámaras. Sin embargo, Bruce ha admitido ser tartamudo. 3. Alan Pineda, el cantante filipino del grupo Black and Peace, padece de nystagmo, enfermedad que se caracteriza por movimientos de los ojos de forma involuntaria y espontánea. 4. Selena Gomez, padece trastorno maníaco y depresivo, y tener el éxito reflejado en los miles de discos vendidos y en un programa televisivo no es cosa fácil, lo cual la estresa al grado de experimentar cambios drásticos de su estado de ánimo. 5. Nicole Kidman sufre de miedo constantemente. A pesar de haber superado problemas con el habla, la actriz confiesa tener momentos de pánico, sobre todo cuando se encuentra en una alfombra roja. 6. Cameron Diaz, esta bellísima y recordada actriz por actuaciones como Loco por Mary, La Máscara y Los Ángeles de Charlie, padece de trastorno obsesivo compulsivo, y se lava obsesivamente las manos y se cuida de no tocar nada con ellas. 7. Jennifer Lawrence, esta actriz se ha puesto tan de moda por los juegos del hambre, y ha indicado que sufre de déficit de atención. 8. Jim Carrey, el eterno actor del humor, recordado por La Máscara y mentiroso mentiroso, ha sido diagnosticado con la enfermedad de trastorno bipolar depresivo. 9. Julia Roberts, ha sufrido del trastorno del habla, y hace repeticiones involuntarias y prolongadas de sonido. Cuando era muy joven, incluso tartamudeaba. 10. Justin Timberlake, este talentoso cantante, compositor y actor, sufre de una combinación entre trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por déficit de atención, ya que siempre se asegura obsesivamente de que las cosas estén bien alineadas. Estos son los 9 famosos con trastornos mentales, espero no te dañen mucha atención y que te hayan agradado. Comenta que te ha parecido el video, y si tu conoces algún tanto interesante, no olvides comentarlo. Comenta que te gusta Comenta que te muscular.